Como bien sabemos, recientemente ocurrió un fenómeno desastroso con el famoso submarino llamado Titán. Aquella expedición con destino al naufragio Titanic zarpó con cinco personas a bordo el pasado 16 de junio del 2023. La embarcación llegó al punto de inmersión el 17 de junio justo a las 9 de la mañana. Durante la primera hora y media, el Titán mantuvo una comunicación constante cada 15 minutos, sin embargo, dicha comunicación cesó a las 11.47 de la mañana. De acuerdo a los planes, aquel sumergible debía salir a flote exactamente a las 6.10 de la tarde de ese mismo día. No obstante, a las 6.35 de la tarde se informó a las autoridades de este incidente. A las 9.13 de la noche fue cuando se dio aviso al centro de rescate el retraso del submarino. Fue hasta el día 19 de junio cuando se lanzaron misiones de búsqueda de aquel sumergible. El hallazgo del Titán fue a cargo de un ROV canadiense, quien entró en un campo de escombros cerca del naufragio Titanic, y que posteriormente informó que aquellos escombros pertenecían al submarino titán. De esta manera, se confirmó la implosión del sumergible y, lastimosamente, el fallecimiento de los cinco tripulantes. Con el paso de los días, las teorías de este fenómeno no se hicieron esperar. Y entre todas ellas, surgió la posible predicción de la famosa serie animada llamada Los Simpsons. Y es que a pesar de que esta serie logró un éxito enorme con cada una de sus temporadas, por otra parte, se ha dado a conocer por las numerosas predicciones que se han vuelto realidad, y que han plasmado en algunos de sus capítulos, cumpliéndose, tal y como mencionan en ellos. Asimismo, aquel suceso con el Titán es un hecho más, que se suma a la lista de esta serie de los personajes amarillos. De esta manera, en esta ocasión te mostraré algunas de las más aterradoras predicciones hechas por Los Simpsons. Número 1 El 9 de diciembre de 1993, se emitió el capítulo titulado, La última tentación de Homero, donde en una de las escenas, se menciona la desaparición de un equipo de fútbol brasileño, y que el avión se había estrellado. 23 años después, para ser exactos, el 28 de noviembre del 2016, se dio la noticia, que el avión donde se transportaba el equipo de fútbol brasileño, llamado Chapecoense, se había estrellado. El equipo se transportaba de Bolivia con dirección a Colombia, para disputar la final de la Copa Sudamericana, sin embargo, a pocos minutos de llegar a su destino, el avión se estrelló en unas montañas, cerca de Medellín, Colombia. Aquel accidente dejó a 71 personas fallecidas, entre ellas futbolistas, preparadores físicos y directivos. De aquella tragedia únicamente lograron sobrevivir tres futbolistas. Número 2 El 23 de noviembre de 1997, en el episodio titulado, La escéptica lisa, nos muestran el descubrimiento de un fósil, el cual, al examinarlo más a fondo, logran ver que éste correspondía al fósil de un ángel. Es hasta febrero del 2023, sin saber la fecha exacta, salió la noticia de que unos mineros habían encontrado a un ángel petrificado. El descubrimiento fue en Rusia y se dice que aquel ángel tenía consigo una especie de escudo y una espada, sin embargo, lo más escalofriante, era que la expresión de su rostro, daba la sensación de que en cualquier momento, éste podría cobrar vida. Muchos comenzaron a creer que se trataba de uno de los ángeles del apocalipsis, pues por otro lado, en Estados Unidos, de igual manera lograron encontrar un supuesto ángel de hielo. Número 3 El 19 de octubre de 1997, en el capítulo llamado El Saxo de Lisa, se menciona un libro con el título de Jorge y el virus ébola, y en la portada se muestra a un mono enfermo. Fue hasta marzo del 2014, cuando dio comienzo del brote de ébola en África Occidental. De acuerdo a unas teorías e investigaciones, se cree que aquella enfermedad había surgido, gracias a unos monos infectados. Aquel virus cobró la vida de al menos el 40% de las personas que se habían infectado. Número 4 El 8 de enero del 2006, se emitió el capítulo titulado El Padre de Homero. En él, nos muestran el adentramiento al fondo del mar, por parte de unos submarinos, en búsqueda de un tesoro. Durante la búsqueda, podemos ver como dicho tesoro, se encontraba cerca de un naufragio de un barco, el cual es parecido al Titanic. Por si esto fuera poco, al informar que tenían el objetivo, terminan perdiendo la comunicación con el submarino. Este, al querer salir a flote, se pierde y queda atrapado entre unas rocas, al grado de dañar el sumergible, el cual gracias a esto muestra la advertencia de que queda poco oxígeno. Como se mencionó al principio, es similar y casi exacto a lo que ocurrió en junio del 2023, con el submarino Titán. Dime, ¿cuál es tu opinión de todas estas predicciones? ¿Crees que realmente esta serie sepa lo que pasará en el futuro? ¿O crees que solo se traten de simples coincidencias? Estas, son solo algunas de las múltiples predicciones hechas por esta serie y que se han vuelto realidad. Así que, si te gustó este video, déjame tu like y tu comentario, si quieres que traiga una segunda parte de estas predicciones por parte de los Simpsons. Esto fue... Estación Paranormal Hasta la próxima La, 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 la